Bueno, hola gente de YouTube, aquí es Spike con mostrarnos directamente un tutorial de cómo obtener a los 3 pokémones iniciales Bueno, y espero que ustedes valoren esto debido a que esta es la segunda vez que intento grabar esto Porque debido a que grabé y hice muchos fallos y además perdí mi partida y tuve que volver a quedarla Bueno, yo en mi caso ya me he creado un perfil en el juego, o sea, ya me he hecho una partida nueva Y ahora bueno, le vamos a dar a Lod y aquí listo, a ver bueno Para obtener a los 3 pokémones iniciales tienes que darle a Save en el último lugar O sea, debes dar Save antes de elegir a tu primer pokémon, antes de elegir a tu primer pokémon debes darle a Save No te preocupes si tienes la versión gratis, directamente puedes ir a Aptoide o a otra página web Para descargarte la P.K. de la última, de la versión My Boy, así, versión paga No te preocupes, no te va a pedir licencia ni nada de eso por el estilo Bueno, para poder obtener a los 3 pokémones iniciales, como ya voy diciendo, debes primero guardar, hacer un Save antes de elegir a tu primer pokémon Y en mi caso voy a querer elegir a un Charmander Y bueno, a ver, a ver, así que quieres a Charmander, bueno Adrián, quieres al pokémon tipo fuego, le damos así Bueno, ahí nos saldrá que ya hemos recibido a nuestro primer pokémon Bueno, no, si quieres darle mod, no hay ningún problema A ver, esperen, le voy a dar a Fast Fossward para que así no perdamos tiempo en la maldita batalla Bueno Aquí yo lo único que hago es así usar arañazo, no me concentro en usar gruñido, ni nada de eso por el estilo Bueno, ahí subió de nivel Ahí está Bueno, ya obtenemos aquí a nuestro primer pokémon inicial llamado Charmander Y bueno, voy a dejar el Fast Fossward debido a que ya la última vez que grabé me tardé un montón para poder hacer los cortes y editar el video Bueno, pero a ver, pasemos al tema Ya una vez elegido nuestro primer pokémon, vamos a tener que ir al pueblo que se encuentra más arriba Y buscar el paquete que se encuentra en la tienda Pokémon para el Profesor Oak Eh, bueno El paquete lo que contiene son unas pokebolas que él nos dará para poder ir en busca de nuestros pokémones Y poder capturarlos y ayudar a completar la Pokédex Yo les voy a ser sincero, la Pokédex yo la completé solo dos veces en mi vida La primera vez era en Pokémon Rojo Fuego y la segunda en Pokémon Esmeralda Aunque ya en Pokémon Esmeralda ya tuve que pedirles a mis amigos unos intercambios Y la verdad no hice trampa ni Gamma Sharks Aunque con Deoxys, eh, sí, debido a que... Sí, ya sé que son opcionales ellos, pero bueno Ya una vez obtenido el paquete en la tienda Pokémon de... En la tienda Pokémon para Oak Debemos volver al pueblo Paleta La verdad dice ser pueblo, pero en realidad solo son tres casas y un laboratorio A ver, bueno, no, más bien solo dos casas y un laboratorio, qué estúpido que soy Bueno, le entregamos el paquete a Oak Y nos dirá que ahí dentro hay unas Pokébolas Y nos dará luego la Dex A ver, listo, nos adelantamos todo esto Después de esto tenemos que capturar a dos Pokémones Puede ser cualquiera y puede ser cualquier tipo No te preocupes si no es uno en específico Simplemente captura dos, pero deben ser dos Pero a no ser que no quieras a todos los Pokémones iniciales Simplemente captura uno y ya está A ver, bueno Ya una vez tengamos dos Pokémones Tenemos que... A ver, bueno Les voy a aclarar que esto funcionará en el emulador MyBoy para Android Pero no estoy seguro si funcionará en sus emuladores de PC Bueno, no sé qué estoy diciendo Sí, sí funcionará Siempre y cuando tengas un programa que sirva para poder abrir dos Gameboys a la vez Y poder conectarlos, intercambiar Pokémones y causar eventos A ver, bueno Ya una vez obtenido dos Pokémones Y tener guardado la partida de... Nuestra partida de... Tener guardada la parte en la que elegimos a nuestro primer Pokémon Tenemos que darle a Opciones Bajamos Le damos a Link Local A Link Local Lo abrimos Y le damos a Another Game O sea Vamos a poner otro juego Pero debe ser sí o sí el mismo en el que estaban O sea, depende Si tú tienes ya verde hoja completo Funcionará igual Pero si no quieres perder el tiempo Directamente ve a tu otra partida Al Pokémon en el que estabas jugando O en mi caso Pokémon Rojo Fuego Obviamente No podrás conectar con Pokémon Esmeralda Rubí o Zafiro por ahora Debido a que tienes que completar el juego Y hacer las misiones opcionales En la que consiste que debes encontrar una gema Dos o tres Sí, tres gemas Que son... Creo que eran tres o dos No me acuerdo Que son un Rubí y un Zafiro Bueno, ya una vez hecho esto Debemos abrir Pokémon Rojo Fuego Y de ahí saldrá la misma presentación Todo Y le damos aquí a Opciones Otra vez Le damos a Low Up Y ahí veremos que tenemos una partida En la que salían los Pokémon Antes... Esperen que... Ay, se me lengua la traba Aquí, como ya verán ustedes Cargué la partida En la parte en la que... En la parte en la que obtenemos Nuestro primer Pokémon inicial Bueno, ya tenemos a un Charmander Ahora sigue un Squirrel Bueno, así que quieres a Squirrel Sí, le damos a que sí Y ahí otra vez hacemos lo mismo Tenemos nuestra batalla con nuestro rival Gary Bueno, a ver, ya está con esto Ay, casi pierde mi Squirrel Bueno Aquí tenemos que repetir casi lo mismo Pero esta vez solamente tenemos que capturar a un Pokémon Solamente a uno Con eso basta A ver, bueno Ah, miren Me salió un Squirrel La hembra Excelente Justo que yo pienso que los Pokémon hembras Son mucho más fuertes que los machos A ver Veamos Pokémon Squirrel Ay, sí Es una hembra Y es natural y sobraño No me importa A ver, bueno Pero... Por ahora no entiendes capturar ningún Pokémon Ya que como te dije antes Debes buscar... El paquete para OAK Bueno, a ver Ahí como ven nos va a dar un paquete Y se lo entregamos a OAK Que se encuentra en el Pueblo Paleta Y esta vez lo único que tenemos que hacer Es capturar a un solo Pokémon Ok, a ver A ver, bueno Ahí esto ocurriera lo mismo que hicimos en la primera vez Nada más que esta vez vamos a obtener a los primeros Pokémon iniciales Esta vez ahora tenemos que capturar a uno A ver, con eso basta Usamos la Pokéball Ya está Luego nos dirigimos al Pueblo que se encuentra más arriba A ver A ver Listo A ver, primero los quiero sanar Y luego habrá una chica arriba Que nos explicara como funciona todo esto De la sala unión Y conectarse e intercambiar Pokémones Bueno, a ver Le damos a Switch Game Y abrimos el otro Pokémon En el que tenemos aquí Nuestros Pokémones A ver, bueno A ver Espera, déjame pensar Ah si, ya me acordé Y en mi caso voy a querer a Voy a querer dar a un A mi A mi Charmander Voy a querer intercambiar un Charmander Por un Pidgey No, por un Ratata Perdón Y vamos a tener a nuestro Pokémon inicial A nuestro Pokémon inicial Charmander Bueno, a ver Aquí estará otra vez la misma cosa Que nos explicará como Funcionará la sala unión Y todo ese tipo de cosas O sea, bueno Vamos aquí Este es el Club de Cable Le damos a Centro de Cambio Y le quitamos a Queremos Guardar A ver Ya una vez hecho esto Nos dirigimos otra vez A nuestro otro juego Le damos a Switch Game Y allí Le vamos a intercambiar A ver Luego volvemos a la otra partida Y ahí saldrá que Cuando todos estén listos Les den A para confirmar Y ahí verán Ven que están en nuestras dos Las dos partidas Ahora en este momento Perdón que no explique bien Es que soy muy malo en esto A ver Hay que Deben estar frente a estas máquinas Sentados Y ahora le damos a Switch Game Y el otro también Ahí verán Ven que sale la opción Para intercambiar los pokémones Yo en mi caso Voy a querer intercambiar Eh Un Squirrel Por un Eh Por un Eh Por un Pity Le damos a intercambiar Y dice que esperemos La conexión Le damos otra vez A Switch Game Y abrimos nuestro otro juego Y le damos A intercambiar A ver Le damos a intercambiar Y le damos a que sí A ver Esperen Otra vez Otra vez Switch Game Y le damos a sí Listo Con eso ya basta Le damos a salir Y listo A ver Miren Ahora sí Tenemos a un Squirrel A un Squirrel Inicial Miren Acá dice lo mismo Que lo conseguimos Estamos en Pueblo Paleta Y es de naturaleza Oraña Con nuestro mismo Número De Identificación Y el nombre Del entrenador Y ahí No te pedirá Que necesitarás Medallas O algo Para poder Dominarlo Ya que el Pokémon Será 100% Tuyo A ver Si no me creen Miren Ahí está Nuestro número De identificación Que es 61176 Y en el Pokémon Que intercambiamos También sale lo mismo 61176 También pasa lo mismo Con Charmander Nuestro Pokémon Inicial Y bueno gente Si quieres obtener A Bulbas O también Exactamente Los mismos pasos Eso fue todo Denle like Comenten Suscríbanse Hasta la próxima Bye